Pobladores de la comunidad condenaron el asesinato del precandidato de Morena a la presidencia municipal, Aarón Varela, y pidieron dar con los responsables y castigarlos con todo el peso de la ley. Dolor, nosotros estamos mal, mal, ¿sí? Desde que nos avisaron, en la mañana le digo a mi hija, no es cierto, no es cierto, tu tío está vivo porque estaba sano, sano, logrando una campaña. Yo lamento el cobarde asesinato, el cobarde crimen que sucedió acá en el municipio. Lo único que pido yo como presidente municipal es que se esclarezca el crimen, que Fiscalía del Estado, yo exijo que la Fiscalía del Estado intervenga, que se investigue el crimen y que den con los verdaderos responsables. Aarón Varela murió la madrugada del primero de marzo cuando salió de las oficinas de su partido en Puebla. Él era considerado tranquilo y dedicado a sus labores. Pues era una persona, este, yo así, tranquila, porque trabajó en la presidencia, fue, este, fue juez de ahí de la presidencia. Pues mire, no sabía muy bien, pero dice que lo mataron, lo mataron y era, era un buen muchacho, muy, muy, muy buen, este, buen ciudadano, era joven, era respetuoso, bueno, era, de una manera, era excelente ese muchacho. No digo que de jugar un checo, los mismos, la misma, por ejemplo, aquí está mucha antorcha, estos canicos son tremendos. Además, los pobladores sostienen que no existen las condiciones de seguridad en Santa Clara o Coyucan. Aquí no hay seguridad, aquí no, aquí, por ejemplo, tenemos un problema y no lo resuelven. Aquí, aquí abusan de la autoridad. Pues ha habido aquí mucho robo, mucho, mucho, este, ha habido secuestros, ha habido, este, mucha, por parte de la policía, violaciones. Aarón Varela es velado en su domicilio. Amigos y personas que lo conocieron acudieron a su funeral. Para Organización Editorial Mexicana, Denis Pérez Antonio, El Sol de Puebla.